¿Qué es la Universidad de la Universidad de Madrid? El año pasado hicimos una prueba piloto con la 2003, evaluamos 44 jugadores, donde se evaluaron los sensores posturales. Los sensores posturales son los pies, el oído, la boca y los ojos. Newell es el pionero que incorpora esta metodología de evaluación, comenzando con la 2009 en áreas EFA y Rosarino. Nosotros somos Nadia y Florencia y lo que hacemos es intentar trabajar en el crecimiento de los chicos a partir de la nutrición. Nuestro proyecto, la primera parte, corresponde a lo que es la evaluación antropométrica. Es una evaluación que se hace a todos los chicos que participan de la escuela de fútbol de acá. Nosotros lo que hacemos es una serie de mediciones corporales que corresponden a peso-talla, una cantidad de pliegues, conferencias y la parte de mediciones de hueso, con lo cual nosotros podemos obtener la composición corporal. Podemos definir qué cantidad, el porcentaje de masa muscular, de masa grasa, de masa ósea y el total y cómo corresponde, cómo se relaciona con el esqueleto de cada uno de los chicos y podemos sacar conclusiones y diagnósticos que nos permiten conocer un poco la composición de cada uno de ellos. Nosotros hacemos mucho hincapié en la parte de educación y prevención. Nosotros trabajamos con los hábitos, no solamente de los chicos, sino también de la familia. Lo que se intenta es que el chico por sí solo pueda entender qué alimentos son mejores, cuáles alimentos deben consumir con menor frecuencia y a partir de charlas, de juegos, de tareas que tienen los chicos, van entendiendo y de a poco van modificando sus hábitos. Marcar un camino, eso es lo que a nosotros nos enorgullece. Hoy justamente tuvimos un comentario que como se está empezando a ver es que acá en Malvinas hay un departamento de salud, hay nutricionistas, hay odontólogos, hay postulólogos. Eso está bueno, diferenciarse del resto y ser pionero es lo que nos ha caracterizado siempre. Mi nombre es Nadia Masurco, soy la odontóloga acá de la escuela de fútbol de Newell's de Malvinas. Se está haciendo la revisación de todas las categorías de todos los chicos que acuden acá a la escuela de fútbol. El trabajo que se hace es interdisciplinario con las nutricionistas y con los kinesiólogos. Trabajamos en conjunto. Lo que yo hago desde mi área es hacer la revisación de todos los chicos, controlando la oclusión, la mordida, cómo vienen con el tema del recambio dentario y sobre todo si presentan lesiones de caries y lesiones a nivel de encía y a nivel periodontal. También se les explica a los padres la importancia de la salud bucal, la cantidad de cepillados por día que se les recomiendan y otros métodos de higiene. Y bueno, los chicos que ya quieren empezar a atenderse acá, como dije antes, se les están dando los turnos y empezamos con los tratamientos específicos para cada chico y sobre todo dándoles mucha importancia a la prevención, al cepillado dental y explicándoles la importancia que tiene la salud bucal para llevar una vida óptima, en condiciones saludables y sobre todo ellos que están realizando deportes y explicarles que si no se tiene una buena salud bucal, interfiere, o sea, va a tener consecuencias a nivel del rendimiento deportivo. Y trabajar en New World para mí es especial, es el club de toda mi vida, la verdad que amo venir acá, me encontré la verdad que un grupo de trabajo espectacular. Creo que Malvinas es una gran familia que está creciendo día a día, que este lugar te genera un sentido de pertenencia, que cuando no venís te daban a venir, de buscar alguna excusa para venir y pasar un rato. Mi nombre es Gabriel Cuagra, soy el psicólogo de la escuela de fútbol de New World, de aquí de Malvinas, y estoy como coordinador del área del departamento de salud. Todos los años se va agrandando, comenzó siendo nada más que un espacio psicológico, después se agregó la parte de odontología, después agregamos nutrición, y por suerte a partir de este año, ya con una prueba piloto que hicimos el año pasado, se agregó una gente que trabaja en kinesiología, y hace un estudio de posturas, quizá de, bueno, un estudio bastante completo. Nosotros vemos al alumno como integralmente, entonces se lo forma en lo futbolístico, pero también se trata de formarlo en otras cuestiones, que tienen que ver con valores, con cuestiones éticas, con la pertenencia a la institución, el amor a la institución, y la prevención de las cuestiones de salud, que es lo que hace específicamente el profesor. Hoy la escuela tiene más de mil alumnos, creo que hay dos mil padres. Entonces, un lugar tan grande, si no regulás la manera en que nos relacionamos, sería un caos realmente. A partir de ahí nació el código de comportamiento. Fue una de las primeras medidas que tomamos en contra de la violencia en los futbolísticos. Realmente, el futuro es promisorio. Desde hace un tiempo también hay otras cuestiones que tienen que ver con que se ha mejorado la relación con inferiores, que trabajan actualmente en Malvinas, que también están trabajando así en Bellavita. Esto es una opinión personal. La continuidad es una de las bases del éxito. Bueno, me parece que en este momento están dadas las características para que haya continuidad. Nosotros pensamos que ojalá algún día a todos los jugadores de la primera año la han pasado por Madrid.